Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Hoy estamos aquí para hablar de las 6 camisetas que ha sacado Adidas en su edición Human Race con el rapero Pharrell Williams En esta edición de Human Race quieren destacar los imperfectos humanos y han sacado camisetas que creo que el mismo Pharrell Williams ha diseñado Yo la verdad es que no tenía ni idea de quién era este tipo Pero son como camisetas antiguas, ¿vale? De los 6 equipos grandes de Adidas, pintadas por así decirlo, como a mano y destacando esos imperfectos que todos tenemos, ¿no? Tanto a la hora de dibujar, yo el primero, como a la hora de, pues no sé, de nuestro día a día, de cometer actos Así que bueno, vamos a analizarlas un poquito, voy a dar mi punto de vista Si te gusta este vídeo deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te recuerde que todos los días a la 7 de la Española subo vídeo Dime cuál es tu favorita, yo te lo diré al final del vídeo Y así sin más, vamos a comenzar Y vamos a empezar con el Arsenal, con esta equipación que rememora la temporada del equipo ganar 91-93, esos años en los que el conjunto del norte de Londres llevó esta camiseta Eso sí, su secundaria Vemos incluso el escudo antiguo La marca Adidas lo ha metido a la publicidad de Human Race Yo creo que hubiese quedado mejor sin publicidad Y luego vemos una camiseta totalmente extravagante Si ya lo hubiera de por sí esa camiseta Ahora con esos colores tan psicodélicos Ese amarillo, ese verde, ese azul Pues desde luego queda una camiseta bastante rara A mí es un patrón que no me termina de convencer No sé si alguna vez lo habéis hecho Pero con una camiseta blanca la metes como una tinta de colores así arrugada Muy arrugada Luego la abres y se te queda como con, no sé Como un montón de colores así mezclados Esta camiseta parece eso Y a mí ya os digo que no me termina de gustar Vamos ahora con la equipación del Bayern de Múnich En este caso rememora la temporada 91 Desde la temporada 91 hasta la 93 Del equipo párbaro Sinceramente es la que más me gusta Es verdad que tiene como el diseño del Condivo 20 Con ese corte ahí al pecho Mola un montón la especie esa de garra o las tres líneas Realmente son tres líneas de a días en azul El rojo ese me gusta bastante El escudo así como pintarrajeado Y la publicidad creo que queda muy bien Y ya os adelanto que esta para mí es la mejor camiseta No sé qué os parece Creo que la original de por sí ya está muy bien Está muy chula la camiseta Pero creo que la original no sé Queda mejor Y yo si tuviese que pillarme alguna Sería esta O una de las que ahora mismo vamos a ver Pero no sé Mira que a mí las camisetas del Bayern no me gustan Lo que pasa es que esta Como mete las tres rayas en azul Como es una camiseta un poquito rara Distinta Pues sí que me gusta Y desde luego me convence más que la del Arsenal Venga si este vídeo llega a 70 likes en 24 horas Me compro una Human Rights falsa No sé de qué equipo Pero me la compro y la analizamos en el canal 70 likes en 24 horas Y vosotros decidís cuál queréis 24 horas eh Y ya está Y este corte no sé cuándo lo voy a meter Vamos ahora con la Juventus camiseta De la temporada 2015-2016 La secundaria mítica camiseta Además esta es que recuerdo Que mucha gente se la pide con Pogba Camiseta en rosa Con la tira aquí en un rosa un poquito más oscuro La policía de Jeep Que creo que queda fatal En ese cuadro blanco Queda muy mal Pero desde luego es una camiseta totalmente mítica Y esta es la otra que a mí me gusta bastante Sobre todo por la camiseta en sí Es verdad que pinta rajeada No queda del todo bien Pero bueno Aún así no está mal Por cierto no lo he dicho Estas camisetas creo que solo son a vestir En un partido exclusivo Recuerdo que la Juventus La vistió contra Lidas Verona En la pasada jornada de la Serie A Así que el resto no lo sé exactamente Pero me suena que no la van a llevar siempre Sino que bueno Va a ser alguna edición especial Y la vestirán en uno o dos partidos No creo que más Así que bueno Si lo sabéis con certeza Me lo podéis dejar en los comentarios Y también me podéis dejar en los comentarios Si esta camiseta de la Juve tan rara Os gusta Vamos con las dos últimas En este caso hablamos De la camiseta del Real Madrid La tercera equipación Que vistió en la temporada 14-15 Una camiseta así en negro Y bueno La verdad es que me gusta más el diseño De Farrell Williams Este diseño que ha hecho Adidas Para la saga esta de Human Race Porque el escudo me flipa O sea El escudo así tan minimalista Con las rayas en blanco Creo que queda genial El dragón Así como más difuminado No tan definido Creo que se ve bastante bien Ese color en negro Ahí como que abrochazos A pinturas Queda guay Y es verdad que esta No me gusta tanto Como la de la Juve Que para mí es mítica O como la del Bayern Que para mí también está muy bien Pero sí que bueno Sería yo creo que la tercera En mi podión Porque la verdad es que No está nada mal Yo creo que esta camiseta A muchos de vosotros Ya la original os gustaba Así que ahora quiero que me digáis Si os gusta Esta adaptación que ha hecho Adidas Y vamos ya con la última En este caso Camiseta del Manchester United En la temporada Homenajea la temporada 90-92 Esos años No exactamente esa temporada Sino esas temporadas No sé qué pensáis De nuevo Le mete la publicidad De Human Race en rojo Creo que no queda bien El escudo del United Así pinta rajado Me encanta Pero la camiseta en sí Demasiado extravagante Igual que ha pasado un poco Con el Arsenal Por cierto Estamos viendo a Pogba Creo que a Pogba Le hubiese quedado muchísimo mejor La de la Juve Pero bueno Pogba está en los Red Devils Así que es normal Que no la vistiera Pero no sé qué pensáis Esa camiseta en blanco Con detalles en azul Igual Parece que la has pegado O sea Tienes una camiseta en blanco La has tirado ahí Pintura Y lo que se haya quedado Se ha quedado Aún así No queda del todo mal Porque ese es el concepto De la saga Human Race Pero a mí esta camiseta Yo creo que no me termina de convencer Y pese a que es menos extravagante Que la del Arsenal Sí que me gusta un poco más La del Arsenal Porque está Dentro de lo que es extravagante Se queda hasta sosa Así que yo creo que esta es La que menos me ha gustado De todas las que hemos visto Así que bueno chicos Ahora es vuestro turno De que en comentarios Me pongáis cuáles os gustan más Como digo para mí La primera La del Bayern de Múnich Luego yo creo que la de la Juve Y luego la de el Real Madrid Y ya para terminar Donar el top La cuarta sería La del Arsenal Y la quinta sería La del Manchester United No sé qué pensáis Como digo me lo podéis dejar En los comentarios También me podéis dejar Un like Suscribirse al canal Me hacéis feliz Podéis activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A la Silla de la Española Subo vídeo Y nada Muchísimas gracias Por pasaros un día más Ya os recuerdo Que os podéis suscribir Aquí a mi izquierda Podéis seguirme por aquí abajo En mi Instagram también Aquí debajo Os voy a dejar un vídeo En el que analizamos Esta camiseta del Liverpool Que también así Extravagante No es de Adidas No es Human Race Pero está muy bien Y nada Como digo Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós